Bien, gracias Francis. Así es, ya se desarrolla esta ceremonia encabezada por la Presidenta Xiomara Castro, Comandante General de las Fuerzas Armadas de la Cúpula Castrense, el Secretario de Defensa, el Secretario Privado de la Presidencia, y en representación del Congreso Nacional, la Diputada Iri Isis Cuellar, así como el Magistrado Roy Pineda Castro, en representación del Poder Judicial. Asimismo, hace acto de presencia el Fiscal General de la República, el abogado Joel Zelaya. Y entre los invitados especiales podemos destacar la presencia de la Embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. En este momento escuchamos la lectura de la Orden del Día por parte del Director de Personal del Estado Mayor Conjunto. Coronel de Aviación DEMA, Guillermo Augusto Rosales Rubio, Capitán de Navío del Cuerpo General DEM, Austacil Agarín Tomé Flores. A partir del 11 de diciembre del 2023, de Teniente Coronel a Coronel, 27 oficiales con el grado de Teniente Coronel o su equivalente. De Mayor a Teniente Coronel, 56 oficiales con el grado de Mayor o su equivalente. De Capitán a Mayor, 57 oficiales con el grado de Capitán o su equivalente. A los oficiales ascendidos se les guardarán las consideraciones, honores, fueros que por las leyes militares de la República les corresponden. Tercero, disposiciones de carácter particular ninguna. Cúmplase, General de División, Roosevelt, Leonel Hernández Aguilar, Jefe del Estado Mayor Conjunto, EHO 2432. La lectura de la orden del día correspondiente a este acto de ceremonia de ascensos para los oficiales que hayan sido enumerados por el Jefe, el Director de Personal. Y bueno, a continuación viene este momento que es cumbre para el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Roosevelt Hernández, que en este preciso instante, pues será ya, al cual serán impuestas las insignias que lo distinguen como General de División dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras. Vamos a ver acá, aquí, miembros, caballeros cadetes de la Academia Militar, General Francisco Morazán, instalan una tarima donde va a subir ya en este momento la Presidenta de la República, Doña Iris Iomara Castro, que es también la Comandante General de las Fuerzas Armadas. Y en este momento sube también el General Roosevelt Hernández en compañía de su familia que le acompaña precisamente para este momento tan importante en su carrera profesional militar. Vamos a dejar un poco acá el ambiente de lo que está aconteciendo. El General de División, Roosevelt Hernández Aguilar, nació el 20 de diciembre de 1968 en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca. Sus padres, el señor Héctor Manuel Hernández Barahona, que de Dios goce, y la señora Doris Aguilar, viuda de Hernández. Está casado con la señora Ondina Suyapa Andino Ávila. En estos momentos se realiza la imposición de insignias de grado por parte de la señora Presidenta y la distinguida esposa del señor Oficial Ascendido. Su formación militar fue en la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán, graduándose en el año de 1990 con el grado de subteniente en el arma de infantería. Asimismo, con el título de bachillerio universitario en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De igual forma, recibe el despacho que lo acredita, su ascenso a General de División por parte del señor Secretario de Estado en el despacho de Defensa Nacional. Durante su carrera ha realizado diversos cursos militares, entre ellos, curso de uso de combate como graduado distinguido de la octava promoción, curso de tropas especializadas en selvas y operaciones nocturnas TESON, como graduado distinguido de la decimocuarta promoción, diplomado en Estado Mayor, como graduado distinguido, curso de Estado Mayor en el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental. Asimismo, recibe el bastón de mando por parte de la señora Presidenta, que simboliza la autoridad delegada por el mando. En el paso de su carrera como oficial del Ejército, ocupó los siguientes cargos. Comandante del 6º Batallón de Infantería, director del Centro de Adiestramiento Militar del Ejército, CAME. En estos instantes se procede a tomarse la fotografía oficial, acompañado de nuestras máximas autoridades y sus más cercanos familiares. Ha recibido las siguientes condecoraciones. Medalla de Conducta, Oro, Plata y Bronce. Medalla al Mérito, Primera Clase y Segunda Clase. Medalla del Expedicionario. Medalla de Servicios Distinguidos. Medalla Gran Cruz de Servicios Distinguidos. Medalla Amistad y Cooperación del Ejército de Nicaragua. Brindémosle un fuerte y caluroso aplauso. Bien, concluye de esta manera la imposición de las insignias de general de división al jefe del Estado Mayor Conjunto. En este momento proseguirá la imposición de insignia al subjefe del Estado Mayor Conjunto. Que acto que vamos a presenciar también es una dinámica similar. La Presidenta de la República impone una de las caponas. Habitualmente la esposa del Ascendido impone la otra. Le acompañan los miembros del núcleo familiar más cercano. Vamos a dejar acá el ambiente del maestro de ceremonia para conocer un poco la hoja de vida del Oficial Ascendido. Está casado con la señora Areli Díaz de Baraona, con quien procreó dos hijos, José Elías Baraona Díaz y Génesis Baraona Díaz. En estos momentos se realiza la imposición de insignia de grado por parte de la señora Presidenta y la distinguida esposa del señor Oficial Ascendido. Su formación militar inicia desde el año de 1987 ingresando como cadete en la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán y ingresando de la misma en el mes de diciembre del año de 1990 como subteniente en el arma de artillería. Asimismo, es licenciado en Ciencias Militares. Durante su carrera ha realizado los cursos Comando y Plana Mayor Diplomado de Estado Mayor Diplomado de Alta Gerencia Diplomado en Defensa Nacional Así se desarrolla la ceremonia de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas en el que han ascendido a General de División al actual Jefe del Estado Mayor Conjunto Rúzbel Hernández. Más adelante tenemos también las declaraciones de la Presidenta Xiomara Castro y también del General de División. Pero ahora vamos a pasar a otras noticias. Así como el Jefe del Estado Mayor Conjunto el General de División Rúzbel Hernández y todos los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas hablamos de su Jefe del Estado Mayor Conjunto el Inspector General de las Fuerzas Armadas el Comandante General de la Fuerza Ejército de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval son en esencia los que están acá en esta mesa principal y son los que interponen junto a un familiar cercano las caponas con las insignias a los oficiales en su nuevo grado que les ha sido otorgado por el Congreso Nacional que es la institución autorizada para aprobar dichos ascensos Entendemos que también hay además de estos oficiales que ahora están ostentando el cargo de coronel o su equivalente también habrá pues los ascensos de 56 oficiales con el grado de mayor que estarán ascendiendo a Teniente Coronel o su equivalente y 58 oficiales que ascenderán de Capitán a Mayor o su equivalente según la fuerza en la que ellos estén integrados así que pues esto es lo que acontece por ahora en el en el campo de Parada Marte donde se desarrolla la ceremonia de ascenso de los oficiales como decimos inmediatamente después de que termine la imposición de insignias vendrá la la los mensajes el espacio para los discursos del jefe del Estado de Madero Conjunto el secretario de Defensa y la presidenta Xiomara Castro Comandante General de las Fuerzas Armadas bien ya en este momento se va a retirar este grupo de oficiales que han recibido ya sus respectivas insignias y queda finalmente un grupo más pequeño de oficiales que también pues pasarán a recibir sus insignias de parte de las autoridades dejamos un poco el ambiente brindámosle a todos ellos un fuerte y caluroso aplauso así se desarrolla la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas vamos ahora con otras informaciones Loren Dolmo desde la colonia 3